¡Suscríbete al canal! 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 marcha, ¿no? Cuando se convirtió en Arraiján y de repente empieza a haber demanda y demás, ¿tenés un tiempo, un calendario de creación? Bueno, todos los días le dedico tal hora, porque además vos tenés un trabajo fijo hace muchísimos años, digamos. Esto es algo que haces en horario extra. Sí, me dedico en horarios de la tarde y sábados y domingos y feriados a full. Sí, a medida que va demandando la gente y obviamente que tengo que tener en cuenta los tiempos de secado de las pinturas de cada mueble. Entonces, por ahí voy me echando algo para exponer en el showroom y que la gente pueda aprovechar para comprar, para tener para un regalito o para su propia casa. ¿Cómo haces para las cosas? ¿Te las trae la gente? ¿Salís vos a buscar los arremates? La gente me alcanza cosas. Por ahí están descartando ya algo que no les va a servir y en vez de tirarlo me llaman para ver si lo quiero. Algunas cosas las encontramos y otras las compramos. Sí, sí. Y otras directamente las reinventamos. Nosotros de cero lo hacemos. Bien. Para sumarte a esto y responder un poco a las demandas de la jefa, contame un poquito vos cómo hacés también tu proceso creativo porque, digamos, también tenés que estar al tanto por ahí de algunas técnicas y demás, tutoriales de YouTube. ¿Cómo te fuiste a amoldar esto? Y no, mirá, fue la dinámica del trabajo. O sea, bueno, hay que lijar esto y se pone a lijar, hay que clavar acá, pegar acá, armar esto, desarmar. También es una parte importante porque encontrás un mueble roto y lo tenés que desarmar sin romperlo o restaurarlo. Por ahí, este, al mueble faltan partes y, bueno, hay que ponérselas. Todo eso es, lleva un tiempo que, bueno, a eso es lo que me encargo yo. Muy bien. Y también tenemos que adecuarnos a las medidas porque hace un tiempo restauramos un piano que no fue nada fácil porque nos ha ocupado muchísimo espacio y queríamos conformar a su dueña y que se fuera a quedar a lo más satisfecha posible con su piano. O sea que haces mucho trabajo a pedido también. Exactamente. La mayoría, en este momento, la mayoría es a pedido. Sí, sí. Este showroom está repleto. Acá hay mucho de lo que tiene que ver con objetos de decoración, también con algunos objetos de guardado que me parece que han cobrado mucha relevancia en este tiempo de cuarentena en el que nos hemos quedado en casa y un poco el denominador común en todos los comercios es que la gente se ha puesto a ordenar, ¿no? Y acomodar esas cosas que por ahí estaban un poco abandonadas. Sí, sí. Están solicitando muchos muebles de guardado, cajas organizadoras y detalles. Espejos, un montón de espejos están pidiendo y percheros. Percheros. Se conoce que la gente está ordenando su ropa en percheros. Que tienen tiempo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, bienvenido, y todo lo que tiene que ver con este estilo, vos para mí tenés un estilo bastante personalizado, que tiene que ver con esta onda vintage y romántica que a mí personalmente me gusta, que está muy en auge desde hace un tiempo. Y todo lo que tiene que ver con el recinclado en sí, tiene también que ver con todo un movimiento cultural que nos está llamando a cuidar el medio ambiente, a dejar de producir, no a recuperar objetos. Sí, sí, exactamente. La idea es eso, es cuidar el medio ambiente y recuperarlos, porque yo creo que todo tiene una segunda oportunidad y hasta una tercera. Así que, bueno, esa es la idea, recuperar muebles y lo que no son muebles, obviamente, desde cajoncitos rotos que podemos llegar a ser bancos o cualquier otro objeto. Sí, es así. Es cuidar el medio ambiente sobre todo. Sobre todo. Bueno, y el bolsillo, ¿no? También. El bolsillo también, porque, bueno, creo que hay mucha diferencia entre comprar y también seguir con el cariño que pueda llegar a tenerle uno a un mueble que por ahí ya no cumple la función que cumplía o que está desmejorado y que, bueno, nosotros le hacemos un refresco. O está por el estilo. Totalmente. A veces, viste, uno se anula cuando no tiene esa capacidad creativa y dice, por Dios, estoy cansada de este lugar y cómo lo puedo renovar. La verdad es que con una creatividad en juego se puede renovar por completo. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Es el tema. Por eso ella es lo que tiene de saber manejar las pinturas, las técnicas. Está constantemente actualizándose. Entonces, eso hace que, bueno, esté un poco a la moda, como quien dice, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? En realidad no tengo fuente de inspiración. Yo veo un objeto, por más que esté tirado en la calle, yo ya lo estoy viendo terminado. Yo ya lo veo con otra vida, con otro estilo, otros colores y demás. O sea que vos cuando ves el objeto ya sabés lo que le querés ver. Sí, y si no lo guardo hasta ver. Bien, perfecto. Como un libro en proceso, por ejemplo. Exactamente. Sí, 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 sí. Yo, obviamente, que uno mire a todas las páginas que están de las chicas emprendedoras, que tengo muchas colegas con las cuales nos estamos intercambiando ideas, sobre todo gente de Buenos Aires. Ajá. Pero bueno, después de eso, uno tiene sus propias ideas. Muy bien. Bueno, Claude, contale a la gente si de repente se quiere sumar, por ejemplo, a los talleres, si es que puede. Y si de repente tiene objetos por ahí que quiere aportarte a vos o que tiene ganas de renovar, bueno, ¿cómo puede contactar? Si tienen objetos que renovar o van a tirar y, bueno, para no hacer, dejarlos solitos en la calle, no hay problema. Nos llaman, nosotros los vamos a buscar. Se pueden contactar con nosotros a través de la página o de un celular, que ahora se los vamos a dar. Y para sumarse a las clases no hay problema solamente con contactarse a través del celular. Nosotros les respondemos qué día y qué horario van a tener un espacio. Muy bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber compartido esta historia. A vos, muchas gracias. Te felicito por aportar acá. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, y así, entonces compartimos junto a ustedes esta hermosa historia emprendedora. Ya saben, no tienen nada, ahorran más. Si tienen algo, denle una segunda y por qué no una tercera oportunidad. Y quiero aprovechar este momento para decirles que si esta nota les despertó de repente estas ganas de empezar a curiosear su creatividad, recuerden que arte y magia es el shopping de arte de la ciudad, un espacio que además de tener toda la materia prima que vos necesitas para poner a jugar tu creatividad, tiene muy buen asesoramiento con la mejor onda que tiene el agua ahí que le mandamos un saludo. Así que recuerden esta opción. ¡Gracias! ¡Gracias!